Bueno, estamos con los chicos Hernán y Cristian de una obra teatral muy controversial, muy interesante y que viene bien a esta época del año y también de la vida que estamos viviendo porque toca un tema bastante interesante. Quiero que se presenten solos, quiero que presenten a la obra. ¿Cómo les va, chicos? Muy bien, muy bien. Mi nombre es Hernán Olasaguitía, estoy con Cristian Ledesma, también somos parte de Quiero que guste de mí que es una obra que estamos haciendo todos los viernes de octubre y noviembre en La Morada y que habla de una temática, más que nada son historias gays urbanas, escritas, bueno, es una historia que surge a partir de textos de Leandro Barticevich y Gonzalo Ortiz. Y bueno, es una historia entretenida, entretenida que está cercana a la comedia. Como hablábamos un poquito fuera de aire es que justo se estrenó cuando pasaba algo en una novela hoy actualmente en tele. Coincidencia, coincidencia total. No es que sudarnos, pero nosotros, para alargar el beso, enfarsante. No pasó, lamentablemente. No, no, no. Fue un poco coincidencia, pero nos vino de... Nos vino de... Como contaban a ustedes recién que habla sobre historias gays urbanas, vamos a contarle un poco a la gente, un poquito más en profundidad, de cómo es esta obra teatral. Bueno, básicamente esta obra, como dijo Hernán, es una comedia y de lo que trata es acerca de una fiesta que organiza uno de los personajes, que es Inés, para tratar de reconciliar a su primo y su mejor amigo que habían sido pareja y ahora ya están separados. Organizan una fiesta, invitan a un par de... ella invita a un par de amigos para lograr armar esta fiesta, pero la fiesta termina siendo un fracaso porque uno de los de esta pareja lleva a la casa de Inés a su último levante del chat, que es acá mi compañero, que termina frustrando toda la iniciativa de Inés. Y esta cuestión presenta la posibilidad de muchos enredos, de idas y venidas, una comedia de enredos, y también nosotros la definimos como un modelín postmoderno, ¿sí? Exacto. Bien, porque es una comedia de puertas, de entradas, de salidas, muy cargada de humor, básicamente. Tocan bastantes temas de actualidad, como las parejas del mismo sexo, las redes sociales. Sí. Está bueno eso. La gente, ¿cómo lo está tomando? ¿Cómo, después de la función que ya han dado, cuál es la repercusión en la gente? Yo creo que lo interesante de la obra, y justamente que es lo que charlamos siempre después en los ensayos o en las reuniones, es las interpretaciones que vamos escuchando en función de lo que proponemos. Porque como esta obra fue una obra de investigación, producto de un proceso como investigación bastante largo, uno llega a naturalizar ciertas escenas o ciertos textos, no se da cuenta que en realidad está contando como una historia que puede tener muchas interpretaciones diferentes. Y creo que la gente se ríe durante lo que dura la obra, pero sale como recordando ciertas frases o ciertos conceptos o ciertos vínculos que vio hacerse y deshacerse en el mismo espacio escénico y que lo hacen pensar sobre los vínculos en la era moderna, la posibilidad del amor o la soledad de los sujetos. Porque más allá de que la historia está contada a través de relaciones de personas con gays, básicamente, lo que le sucede le puede suceder a cualquier tipo de persona con cualquier tipo de elección sexual. En ese punto la temática es bastante universal, excede más allá de lo que es el mundo gay, y por lo tanto no es una obra de gueto, es decir, no es una obra solamente destinada a chicos o chicas gays, sino que se puede ser disfrutada, entendida, comprendida, reída por cualquier persona. Sí, 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 por lo que estoy viendo es la temática puede haber y caberle a cualquiera. A cualquiera. Perfecto. ¿Costó meterse en los personajes? Un poco sí, pero yo creo que esta fue una obra que nosotros empezamos a ensayarla y armarla en abril del año pasado. O sea, ya fue un año y medio de ensayos, de búsqueda de personajes, de construir textos y escenas, porque también muchas de ellas surgieron a partir de improvisaciones y las propuestas escénicas que hacíamos nosotros. Entonces se fue como naturalizando. Hay escenas raras, escenas un poco fuertes, es lo que nos dice la gente, que tal vez nosotros en este punto ya la tenemos naturalizada de tanto haberla pasado. Creo que el proceso nos sirvió para si ciertas partes de la obra o de los personajes nos resultaban incómodos o fuera de lo común, tuvimos tiempo para integrar. A mí particularmente, no, no me costó mucho, ya me divertí desde el inicio, lo sigo haciendo. Fue dentro de todo un trabajo que si bien tiene mucho trabajo y dedicación, no siento que me haya costado demasiado hacer. Vamos a recordarle a la gente fecha, lugar y hora para ver la obra. Bueno, quiero que gustes de mí, todos los viernes, 22 horas, en la Sala La Morada, que queda en San Martín, 771, en el primer piso. Por favor, si quieren meterse en nuestro Facebook, también pueden hacerlo. Ahí van a poder ver los spots y el trailer de la obra, que también nos ha servido bastante como para asentar una personalidad, porque hay mucho trabajo puesto también en ese sentido. Y ahí también van a encontrar el teléfono para las reservas, porque por suerte nos está acompañando el público y estamos haciendo todas las funciones a sala llena. Así que si quieren asegurarse el lugar, llamen antes para no quedarse parados. Y vamos a decir que es una obra del grupo S. Percipi, con la producción de la productora Gente que Produce, con la dirección de Gustavo Di Pinto, y que aparte de aquí nosotros dos, actúa Aimé, Felsen, 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 Hernán, Guala Zagovitía, Damián Zanabria, Rolando Tabárez, Santiago Agustino, y Cristian Pérez. Bueno chicos, muchas gracias. Gracias a ustedes.